Querida B-Bull, estamos aquí en el sur de Chile, desde Punta Arena, damos comienzo a Días de Vacaciones. ¿Qué te pasó? ¿Me quieres echar la culpa a mí? Que se quedó a dormir. Yo soy la culpable. Porque siempre habláis claro y estabas hablando de claro. Ah, ¿no hablé claro o no leíste el WhatsApp? No, pues el WhatsApp nunca me lo hablaste, me lo mandaste a los partayajes. No, no leíste. Después saltan a medio a las 5, pasan por ti mañana. Toma, toma. Toma, toma. Aquí estamos felices, gracias a nuestros amigos de Sky. Vamos a llegar volando. Gracias, amigo. Es nuestro amigo de Sky, que nos está ayudando porque llegábamos a trazar. Pero bueno, después le vamos a contar Pimbul todo lo que ha pasado. Ha sido anecdótico. ¿Será porque hay luna llena? ¡Luna llena! Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí estoy yo. Chau, Gaya. Qué amorosa la gente de Sky. ¿No le estás? ¿Allá? ¿Allá? No le estás en la mañana. Y que casi íbamos a chocar con un cono. Pero todos los aviones de Sky tienen, mira. No traje ni desayuno. Aquí vamos a tomar algo, me imagino. Sí, por supuesto. Me imagino que mi gente de Sky me tendrá un té. Como la zarzalón, ni me voy a dar un té. Ahora explícale a la gente que... Te fui a buscar a las 4 y media de la mañana, que no contestabas. No. No. Después despertaste. A las... Que no pudiste dormir. No. No me voy a contar la historia. Verónica está en mi plano. Ahora no nos vamos a despedir de la Pipu. ¿Qué? Pipu, les cuento aquí. Me desperté como a las 1 en la mañana. Porque mi vecino tenía un carrete. Y carrete de gente adulta metinca. Porque estaba la Yuri. John Secada. ¿Qué cantabas? ¿Qué cantabas? La maldita primavera. De... Cantaron la de John Secada. Otro día más sin verte. Qué buen tema esa. Y yo durmiendo y me las cantaba. Otro día más sin verte. ¿Cachacho? Va como la Tik Tok. La buena tan cara. Tan toca retiendo y no está así. Que ahora soy una mujer fina entonces. Hola a todos. Sean bienvenidos a bordo de nuestro vuelo Sky. Número 001 con destino a Punta Arenas. Soy Fernanda, jefa de cabina en este vuelo. Y junto con mi tripulación, estamos para ayudarlos frente a cualquier duda. Además, saludamos especialmente a los clientes Banco de Chile. Miembros de la Alianza Travel Sky que hoy nos acompaña. No hay un filtro que te demuestro y es jerosa para la carga. Muchos filtros. Bueno, y la cosa es que... En eso, ¿en qué iba a arreglar todo? Ah, eh... John Secada. Hay avión Secada. Atención pasajeros. A continuación, les informaremos los procedimientos de seguridad de este avión. Les pedimos, por favor, prestar atención a la tripulación de cabina. Ya, prestemos ante decir... Queridos pasajeros, ahora vamos a revisar las instrucciones de este avión. Por favor, prestemos y seguid las instrucciones de cabina primero. Ya, bueno. Eh... Estaba escuchando a Fonseca. No, ¿qué? No, a John Secada. John Secada. John Secada. Eh... Fonseca. John Secada. John Secada. Ayuri. Pura música como de gente de edad. Y en eso... Me voy a quedar dormida. Tres y media de la mañana. Y me llaman a las cuatro y media. Y te voy. Puede ser más lejos. Y los otros, vivo. ¿Qué es la luz? Mira la luz. Muy bien. Una cosa es que en eso, eh... Me quedo dormida. Me llamai tú. Despierto. Lo voy a buscar. Hago mi maleta en diez minutos. Tiempo récord. Me lavé los dientes en dos segundos. Y... Me fui. Dejé a los niños botados. Y nos subimos a un auto donde el caballero no estaba muy contento. Casi chocamos. Sí. Miren. Se me salió la uña. Me leo en mi asiento. O el impacto. O el impacto. El señor tenía... Después se comió como cuatro conos. Y tuvo un accidente. Llegamos acá. Nos llegamos, obviamente, a... Así como a hacer el check-in porque la gente de Sky no ayudó. Y llegamos ahora a... No sé. Te voy sentada. No sé cómo. Encima yo vestía como a Punta Arena con petos. Con petos. El manager. El manager. Está descansando. El manager está descansando. Bueno y eso ha sido todo por el momento, todavía no llegamos y ya no han pasado muchas cosas. El equipo está descansando. El equipo está descansando. Y los bastardos igual durmiendo. Que chiquiera única que traje soy yo. Ya, ahora vamos a dormir un té. Vamos a tomarlo un té. Porque el día la tirada es larga. ¿Puedes comer el menú? Sí, por favor. Yo voy a tomar un pollo. Hay un pollo asado que no tengo hambre. ¿Está calentito? Sí. Ya, un croissant con jamón y queso. Ya. ¿Te vas a querer algo? Ya. ¿Vas a querer algo, no? Sí. Te voy a comer. Y yo quiero un café, por favor, para despertar bien. ¿Café tradicional o cappuccino? No, tradicional. Tradicional. ¿Café? Muchas gracias. ¿Café azúcar endulzante? Sí. Endulzante para cuidar mi familia. ¿Azúcar? Sí. Azúcar endulzante. Endulzante. Y la van a ir comiendo ustedes. Gracias, amiga. Gracias. Gracias. Esta es la vida que me merece. Bye. Esperamos hayan disfrutado del vuelo y les deseamos que tengan un excelente estadía en Punta Arenas o donde sea su destino final. Muchas gracias por haber preferido Sky. Que tengan un excelente día. Me veo. Ah, sí, tú me veo. No quiero. No quiero. Llegamos a Punta Arenas en el sky. No llegamos. Estamos bajando para aterrizar. Estamos acá en el avión. Como pueden ver. Un salto está llegando. Y nos vamos a Punta Arenas. Hay un grado vivo. De Cancún. A Punta Arenas. ¿Qué universo? Este día es lunes. Es domingo. Partí mal la semana. Como que con ganas así como que eché ya el lunes. No, es domingo. Es domingo. O sea, va a tener jueves como que fuera viernes. Se aromó. A mí me gustó. O sea, el miércoles es jueves chico. Es viernes chico. Entonces, bueno. No tengo un poquito nada. No iré a esta pierna. No le puse milagros. Vamos a ir de shopping. Vamos a ir a recorrer Punta Arenas. ¿Dónde vamos a ir? ¿Habías venido a Punta Arenas? Sí. Me acuerdo que vine con las viejas. Con las Lelas. Ya. Con las Indomables. Hace mucho tiempo. Vimos un supermercado. Ah. Venimos. Perfecto. ¿Aquí es donde hay que hacerle el pie a alguien o no? Sí. Hay que hacerle al indio. La pata del indio. Ah, pero no me quité esto. Aquí va a estar la pata del indio. Y si ves otra cosa, ¿qué me pasa ahora mismo? Bueno, dice la leyenda que si uno le besa la pata... ¿Le besaste la pata? ¿Para volver? Sí. Eso es mentira. Hay que le mentir a la gente. Es zombi turpano, Pamela. ¿Por qué es Punta Arenas? Buena pregunta. Nunca había cachado porque es Punta Arenas. Podíamos hacer un concurso. Preguntemelo a la gente. Vamos a hablar con el alcalde. Voy a llamarlo. Fuera. Vamos a estar en el infierno. Claro que es. Vamos a hacer un aficionados de todos los vuelos. A ver si la gente cancha. Vamos a vlog. ¿Dónde estás rezo? Ay, estáis conor. ¿Ahora? ¿Cuánto vlog o no? ¿Cuánto vlog? Es frágil. ¿Cuánto party? Para nunca, ¿dónde vamos? Nadie pescó, porque es cuando uno baja en el anto, o sea, baja en el anto, baja al tiro y hay que provocar el tiro. Me hiciste hacer el ridículo. No sé. ¿Aplausos? ¿Por favor? Gracias por bailar. Están muy glamurosos, mira cómo andan. Me parezco a la carvencía de casa. Sí, a la carvencía. ¿Dónde está Vicente? Porque no tengo un par de espaldas. ¡Estúpidos! Oye, pero ¿estás con bailita igual? Bailón. Llegó bailón. Con bailón. Ya, entonces, ¿tú habías venido ante Punta Arena? Vine en Punta Arena hace como un par de años. ¿De gira? De gira. De showwoman. De gira estudio. Y ahora nos vamos a trabajar, querida people. Desconectemos un poco. Sí. Almuestralo. Almuestralo. Patricio. Muy bien. ¿Cómo se llaman? Francisca. Francisca. Sí. Mira cómo está seca. Delicioso. Me pagaste la luz también. Me pagaste la luz también. Así es. ¡Ay! ¡Me quedé! ¡Ven la puta! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¿Compraron ustedes? Es un día, vámonos. Estamos en Punta Arena. ¿Y esto qué es? ¿Qué altísimo? Esto es una zona franca. Vinimos a una zona franca. Yo sé que no está bien, que tenemos que gastar dinero, pero es justo innecesario. Es la vida que me merezco. Buenas. ¿Todo la temperatura? Vamos. Vamos. Hola, vinimos a la Fanta. Está lleno. Espérate que no haya nadie. Ay, me gusta todo. Ya que tengo un mueble y le quiero lentes. Preguntamos cuántas son las cosas. Los Fanta. Desde noventa. No, al mismo precio. Pero preguntemos qué tienen oferta. Vamos. ¿Qué lejos son los favoritos de la Fanta? ¿Mio? Antes era un momento en que estaba super mal querer y ahora ya no. Ni ninguna fábrica. Miren ese reloj. Me encanta. Esta es la vida que me merezco. ¡Vámonos! Cortame, ya no me he grabado. Otro con ojo. Otro con ojo. Otro con ojo. Otro con ojo. Otro con ojo no me va a comer. Es que soy la con ojo. Lo que sé. Me vas a ir a grabar todo el rato. Disfrute tu vida también. Ahora que estás soltero, pásalo bien. No, 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 no. No pasemos aviso. No pasemos aviso. Ay, mi madre. No pasemos aviso por favor. 735 mil 500. ¿Qué te pareció? Está muy lindo todo, déjame comprar tranquilo, todavía no termino Cada vez que me grabé me siento presionado por vos ¿Tu mascarilla? Ya, entonces aparezco y digo, hola querida Vivo, nos encontramos aquí en Punta Arenas Claro, es el fin del mundo ¿Este es el fin del mundo? No es el fin del mundo, pero estamos viendo No me hagáis hablar estupideces entonces, hombre Mira, mira, yo te lo voy a ayudar a organizar La isla que cruza para allá es Porvenir, y ahí termina Chile, en Porvenir En Porvenir, ok Allá, de aquí se ve De aquí se ve, Porvenir, ¿escuchaste? Vamos Hola querida Pipul, ¿cómo están? Bien, donde se encuentro, en Punta Arenas Les quiero decir que estamos en casi el fin del mundo Según mis periodistas No me voy a tirar, pero miren Mira que lindo se ve Mira pues Pipín, avanza Ahí hay un crucero, estamos en Punta Arenas Hay un día muy rico Hay una isla, una isla es, ¿no es cierto? La de Porvenir, que ahí se acaba, ¿se acaba quién? El mundo ¿Cómo se va a acabar el mundo con la isla que está atrás, estúpidos? Se acaba Chile Le querida Pipul, eso sí es verdad Así que vamos a recorrer esta hermosa ciudad Acompáñenme amigos Donde estamos recorriendo la costanera de Punta Arenas Maya seguramente está al centro Y nos encontramos con un caballero que no conocemos Y tenemos que averiguar la cultura para usted Pipul Cuando venga y sepa quién es Hola señor, ¿cómo está? Ah, la estúpida Pero tenemos que averiguar Ah, y ahí hay carteles, porque tenemos que averiguar quién es ¿Tú querés periodista? ¿Puedes ayudar también, por favor? Verónica, ¿leíste? Sí, pero no tiene nada que ver ¿No tiene nada que ver? Hola Hola ¿Cómo vas? Ah, ¿de dónde son? Inglaterra ¿De Inglaterra? Sí Ah, que yo estaba buscando quién era el caballero Y yo sé que soy chilena o cachona ¿Ustedes tampoco? No sé ¿Y por qué llegaron acá? Estamos viajando por Chile y Argentina ¿Y qué lugares de Chile han conocido? Puerto Natales y aquí Puerto Natales y aquí ¿Puerto Vara no ha conocido todavía? Puerto Varas No Esa es mi ciudad, muy linda, es hermosa ¿Y para dónde van ahora, después, de Puerto Punta Arenas? Vamos a Ushuaia y a Iguazú en Argentina ¿A las cataratas se van a ir? De Iguazú Sí, sí Y después a Santiago y a... ¿Santiago de Chile? Sí, sí Y a Atacama Atacama, hoy es precioso ¿Tú conoces? No hablar Ni un poquito español, nada Ni un poquito ¿Son novios? Sí Uy Pásenlo bien, disfruten Es muy lindo mi país ¿Qué parte lo recomiendo? Yo le dije Puerto Varas que tenía que ir Puerto Varas El sur es muy lindo Este es el sur de Chile El norte también me encanta Lo van a pasar muy bien Disfruten Gracias Que estén bien Los dejo para no molestarlos Bye El niño me miró mal El niño le caí mal Le caí mal Le caí mal en ciertos No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ya oye Necesitamos averiguar ¿Quién este caballero? ¿Quién este caballero? La pérdida de sus buques Obligó a Sir Es el Sir Ernert No No vi ayer Jack Leston La trasladaron a la tripulación A la isla Elefante Que alcanzaron Al Medido Medio Uy No se lee Oye pero mire Que ahí está la pérdida del buque Pues mira Sí po Ahí Ahí está la pérdida del buque Que es el pedazo del buque Entonces La pérdida de su buque Obligó a Sir Ernst Charles Cleston L Traladado a la tripulación A la isla de Elefante Que alcanzaron A medida del 1916 Marchando Sobre los hielos Uy que frío Y desde allí En compañía de cinco de sus hombres Navegar en uno De los botes Salvavidas Ah Ahora entiendo Vamos a hacer un resumen Esto Esto Es la pérdida del buque Que quedó ahí Y después se fueron Con sus cinco Voy ¿Qué pasó ahora? Se llama Luis Pardo Lucho Pardo ¿Viste? Lucho Pardo Se llama Luis Pardo Ahí dice Luis Pardo A ver Dice acá Luis Pardo Villalón El 30 de agosto El 30 de agosto de 1916 La escampavia Yelcho De la armada De Chile Comandada por el piloto Luis Pardo Ahí está Luis Pardo Villalón Rescató A los 22 naufragados De la expedición Ah Él los salvó ¿Y quién es Sir Enter Chuck Leston? Él era don Luis Él salvó a los gallos Cuando se cayó esta cuestión Y los vino a buscar Porque hacía mucho frío Y había hielo ¿Me podés prestar Por favor? Sí, un pañuelo al tío Gracias Muy bien Lucho Villalón Sácame la cámara Que tengo mojito Me pegué la uña Helado Oye, está un poquito en la hoja Sí, un poquito en la hoja Yo competo Yo competo, sí Verónica Don Luis Pardo Fue un héroe entonces Porque salvó a 22 tripulantes ¿En qué año? Don Luis Lo quiero felicitar Para ayudar A esos tripulantes Es un héroe Se merece estar aquí 1916 1916 Muy bien, Verónica Querida Pipuli Seguimos acá en la costanera Como estábamos recorriendo Esta hermosa ciudad Miren Algo insólito Que ningún programa de cultura Se lo ha mostrado Pingüinos Fíjense Vámonos equipo Cómo no van a ser pingüinos ¿Qué sabés tú? Esos son pingüinos Pingüinos son Mira Mira cómo están parados allá No, no son No son nada pingüinos Los pingüinos no vuelan Parece que son como pollos ¿Cómo se llaman estas cuestiones? Ahí viene Ahí viene No, pero hay pingüinos Pero dime si no Si ¿Por qué no hace un foco como de lejos Para que se note que fuera un pingüino? Son pingüinos Son pingüinos Son gaviotas y cormoranes Aves marinas Comunas de Comunes Comunas Estas estructuras a partir del mes de octubre O sea Están de octubre En inglés It is common to observe Servir Vier Espajaro en inglés Vier On the waterfront Especially Pishing on all pier Very good Ya saben ya Entonces en la costanera van a encontrar Carmorares y gaviotas Ahí está Listo Vamos, seguimos Estrecho de Magallanes Lleva 500 años Punta Arena Chile 1520-2020 Qué cosa más hermosa Oye Hay que no ser No siento los dedos No te pasa eso No siento los dedos A ver, a ver la uña A ver, la uña la tengo congelada Me parezco la Frozen A ver, Pamela Se quedó congelada No, no Aunque eres weón Me lo puse ni cara de sexy Puedenme otra, por favor Oye, Pamela Está congelada ¿Cuántas veces están congeladas? Me congelaron En varios canales En un tiempo No importa Los quiero igual Mira, me han echado tantas veces En tantos lugares Pero aquí estoy Sigo Sigo Vámonos Es que vivo un de nariz Acá te tapas el micrófono Ah, que soy Siempre está acá Siempre está aquí Sí, todos los días ¿En serio? Y usted Todas las tardes Disculpe que tengo un micrófono ¿Usted siempre está aquí? Todas las tardes ¿Usted el fotógrafo Que está ahí siempre? Sí, aquí me entretengo Todas las tardes ¿Y la gente puede venir Por el tubo A sacarse fotos Cuando usted está ahí? Por supuesto, sí De la una a las cinco De la una a las cinco Ya no sabe ¿Y cuánto vale la foto? Dos lucas Dos lucas Muy bien La persona más famosa ¿Qué le ha sacado una foto? Casi le tocó A Aston Kutcher El otro día Pero yo no lo conocí Entonces además Que no quise tomar su foto Los gringos en general Son medio reacción A los lugares Pero ellos casi No se toman fotos En los lugares Ah, mire ¿Y ahí no le sacó la foto a usted? No, no, no quiso Uy, sal cabro pesado Pero bueno Que esté bien Ah, don Boric ¿Le sacó? Eh, no Cuando vino acá No lo vio No lo vio No, no lo vio Bueno, pero ya Todas las people Saben donde dice Punta Arena Estamos en la costanera Eh, ahí pueden No le pregunte su nombre Gastón Don Gastón Pero siempre lo envío A los turistas A tomarse fotos En el árbol de boli Y se arriba En la avenida Colón Ah, ya Muy bien Que es muy solicitado hoy día Para tomarse fotos Sí Bueno Yo, don Gastón Se pasó Miren mi foto Está hermosa Gracias, don Gastón Que esté bien Adiós Chao, chao Chao, adiós Chao Oh, voy a almorzar en la luna Miren Se llama Restaurant La luna Oye, pero ¿Por qué tiene tanto papel? Cachai Aquí tiene muchos papeles Este debe ser un lugar Como típico acá De cuántas veces Nunca he ido a la luna Si el hombre no ha llegado a la luna Eso es mentira Mira Cachate Los ¿Qué pasa? Verónica mandándome Mira Yo podría tener la casa igual ¿Viene, Corcho? Eres el nuestro No hay problema ¿Qué? Oye, qué lindo No, pero un saludo ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Sí Sí Me encanta ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien No había venido para acá No, el cortagón es como en la tele lo hagas Gaya está muy bacán Mira, muchos famosos Y no estoy yo ahí Es que es mi primera vez que vengo Sí, pero hay mucho Gracias al chef La Manuel García La Narea La Leorrey Uy, que entrete Me gusta todo Uy, todo eso Mira la cerveza Me encanta Voy a la luna Nos fuimos a la luna ¿Dónde nos vamos a poner? Pregunto 15 minutos Y ya tenemos que poner una nota Atrás, al lado de la ventana ¿Por qué la gente pone muchos papeles? Se recuerdo Que vienen Se oscuro recuerdo de la gente Que venía a visitarnos acá a la luna Dejaron una notita A veces enamorados ¿Quién es el más famoso que ha venido? ¿El más famoso? Ay, no Bueno, el que está ahí arriba ¿Se acuerdan? Sí Don Boric no vino Sí, pues El presidente estuvo aquí Este es el más famoso Se te había olvidado Se te había olvidado ¿Viste? Se te había olvidado Vamos Oye, mira todos los corchos ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué cosa? En esta cama 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 Ahí tengo En esta cama Weones ¿Qué vamos? Estoy con quien La una Está buena No, no quiero Ah, lo tomo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, señor? Calafate sour Calafate sour ¿Y qué es un calafate? El calafate es un arándano Que crece solo acá En Magallanes ¿Y cómo se toma? El calafate usted lo va a buscar Y eso lo molemos Lo molemos Lo molemos Y lo hacemos una pasta Y con la pasta Un pisco sour Con calafate Un manjar Aquí tiene sabor ¿A calafate? Es como un arándano Parecido Y dulce rico Coca-Cola cero ¿Señora también? ¿La que pediste? Yo pedí Para mí Lo que pidió Pipín Un chupe de santoya ¿Qué es la santoya? Es un calafate Pero está ahí Ah, no, corte Cortes, vámonos Es un día ¿Cómo se hace la santoya? ¿Cuáles son las santoya? Esas que están así Como caminan así raras Bueno, la gente entendía igual Es un molusco ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Vámonos ¿Y ustedes qué pidieron? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa que te pide? Es un minuto ¿Y no te lo trajeras? No Vamos ¡Corderito en Punta Arenas! ¡Uy, mis bunkers! Vale, está cutito Hoy ya estamos en el restaurante Luna Acá en Punta Arenas Y miren, les quiero mostrar algo Esta foto que está hermosa ¿Ven? Esta me la hizo un amigo En la plaza Estamos en la costanera Y yo la voy a dejar en el restaurante Porque miren, tiene mucho, mucho artista Y yo no puedo no estar ¿Ok? Lo voy a escribir Con cariños Hoy pongo Hola, Pipul mejor, ¿no es cierto? Para mi Pipul Con cariño Para mi people Con cariño La fiera Y la fecha Fiera ¿Qué día es hoy? Hoy es hoy 16 de mayo Hoy Es Hoy Hoy 16 del 5 16 del 05 Del 22 22 22 Esto, es un día ¿Qué cosa? Ah Ahí está, mira ¿Cachai? En el cielo de Punta Arenas Lo vamos a pegar Lo vamos a pegar Lo voy a pegar allá ¿Voy? No me lo saquen después No Aquí, para que sea ¿Dónde? En la luna ¿Dónde está la luna? Ahí en el espejo En la luna Está abajo Pero no La gente no me va a ver ¿Dónde, pues? ¿De qué hice la dueña? ¿Dónde? Lo pegó ¿Dónde fue? Al lado, Manuel Al lado, Manuel Al lado, Manuel Acá Sí, porque siempre lo ven a él Pero no me veo, ¿o? No No, pero... No, pero... No, pero... No, no se pega ahí, po Es leso Ahí, ahí, ahí Eso Ay, mi dedo Es que mi maquillaje se pega, po Listo Es un día, vámonos Es un día ¿Quién más está? Dale Listo Gracias Que le vaya bien Vámonos ¿A dónde vamos ahora? A seguir recorriendo Vamos a seguir recorriendo Punta Arenas Chao, mi guachi Que estén bien Adiós Ay, querida people Ah, me encontré con ustedes ¿Me imaginé alguna falsa? Seguimos recorriendo Punta Arenas Querida people Dijeron que teníamos que venir Sí o sí Al cementerio Que dicen que es un lugar Que está muy lindo Y que viene mucho extranjero Vamos a averiguarlo Si es verdad que es tan lindo Síganme ¿Hace cuánto que trabaja aquí? Ocho años ¿Ocho años? ¿Nunca lo han penado? No Nunca Pero espérese ¿Usted está vivo? Ah, sí Sí No, 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 sí Vi un espíritu Sí, vi un espíritu Ah, vi un espíritu ¿En qué parte? Dígame para ir a buscarlo Como las 3 de la mañana Oye, por el... Llegar antes de llegar a Ancamo Oiga, pero esto es carísimo Sí o no Bueno, acá Antiguamente acá es carísimo Porque tengo 26 años atrás Acá llegaron muchos colonos Antiguamente a veces acá Hay olivianos De todo tipo De italiano De todo Lo que te pidas Muy bien Oiga, y ¿puedo ir para allá? ¿Puede tengo que ir? Mira, aquí son... ¿Qué es lo que tengo que mirar acá? Siete hectáreas Siete hectáreas Siete hectáreas son acá Y acá tenemos la tumba de salado Que está por el lado abajo ¿Ella es la que donó esto? El pórtico La fachada del cementerio Ah, solamente la fachada, ya Esto es terreno municipal ¿Ya? Siete municipal De su tumba estaba al lado abajo Después tenemos otro monumento Que estaba al fondo Hacia el final Al fondo ya Que es el monumento El Indio Desconocido ¿El Indio Desconocido? Ese antiguamente fue Unnona Esos años Ya Y eso fue encontrado en el mar Y lo trajeron hacia Punta Arena Cien años atrás Y lo restauraron Y lo dejaron abajo Y eso entonces la gente Le pide como ofrenda Así como un santito ¿Vamos a pedirle ofrenda? Vamos ¿Cómo se llama? ¿Indio? Indio Desconocido Indio Desconocido Vamos a buscar el Indio Desconocido Y nos pide ofrenda Te diga ¿A dónde vamos? No se alejen de mí Porque igual me da miedo Oye pero está hermoso Esto no lo he visto Y en otro lado Estos son cipres canadienses Esos son cipres canadienses ¿Ya? Ese se pone una sola vez al año ¿Cuál? Ese redondo Ese árbol Cipres canadienses ¿Ya? Si usted va a otra parte Todos son cipreses Pero es canadienses Y si te va a la plaza Es cipres Pero no es canadienses ¿Ya? ¿Qué quiere? Llega al final Están los nichos cuadrados ¿Ya? Bájalo Bajo Bájalo más Ahí el puertón que Está cerrado ¿Ya? ¿Y cómo voy a entrar Si está cerrado? No pues está por dentro ¿Y dice indio? El indio de colegio Está ahí Está para ahí Ok Voy entonces Ya Si me pierdo me va a buscar No, no se va a hacer ¿Qué razón? ¿Crees? Fuerte Ya vamos Yo lo acompaño Vamos Nos va a acompañar ya ¿Cuál es su nombre? Fernando Oiga don Fernando ¿Y usted trabaja hace 8 años aquí? 8 Oye y esto que está así ¿No hay gente? No, no hay gente No hay gente ¿Y está abandonado? Realmente no se puede hacer nada Porque acá cuando no hay gente Se espera 50 años Yo soy un dueño ahí No se puede vender No se puede hacer nada ¿En 50 años? Claro Si no hay familiares Eso es que hay Porque eso es propiedad de las personas Oye pero igual Harta, viene harta gente Sí ¿No es cierto? Sí ¿Qué es lo más raro Que ha visto usted aquí? Bueno, cuando digo Vi una persona Yo A usted A usted Me quedaba A usted la vida A usted Lo más raro que he visto Lo casi Lo casi Bueno, fue un espíritu Era una persona así ¿Cómo era? Era una persona Una parca negra así De blanco completo Así como el joven así alto Simpático el cabrón Como Pepín Y íbamos para allá Y justo este un cabrón nuevo En la noche conmigo Y el cabrón andaba con la linterna Prenda y paga Prenda y paga Y dije No, dije amiguito Acá la linterna se usa el caso de Y justo le fue a pasar Que para ser una persona Así Y yo le digo ¿Qué pasa compadre? Le di la vuelta yo Porque no hay Y salía por allá Ya El cabrón se perdió Pasó el ciprés Era un cabrón de blanco completo No Y el otro compadre Que va a ser un infarto Porque pasó así Mi compañero La última La única noche El otro día se fue No vino más No se paga Que tenía respeto acá Que acá 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 con un viento Le fue a tener miedo Un papel Le fue a tener miedo Acá pasan ratones Pasan gatos Pasan gritón Hay que tener cuidado Porque los ciprés Yo estoy acostumbrado Yo bajo Yo a las 12 de la noche Yo a las 12 y media Me recorro todo esto Solo ¿Y por qué lo hacen? Están todos muertos ¿Qué más venían? Tengo que hacerlo ¿Y qué creen que van a robar? No Lo que hacen Tengo que hacerlo Porque hay cámaras Ah Entonces siempre Tengo cámaras Va a asaltar la gente Imagínate en la noche Solo pasar por aquí Yo me muero Mire Yo Ay no me asustes Mire yo mirando A otro lado Sabes pasado Yo estaba acá Porque me llaman ¿Me llaman? ¿Me llaman? ¿Me llaman? Don Fernando ¿Cómo es? Falta una persona Vuelta de Bilbao ¿Cómo? Bilbao Estaba saliendo el cerco ahí ¿Ya? Y me llaman dos cámaras Me acasamos a las cámaras ¿Y era un fantasma? No, era una persona ¿Y es que viene acá? ¿A dormir? Hay gente que viene a dormir acá ¿Cómo va a venir gente a dormir? Yo estoy diciendo Que yo lo vi Yo lo vi Don Fernando Usted me está mintiendo No, tú me estás mintiendo Quédese que has dormido Acá adentro ¿Por qué? ¿Por qué hace frío? Porque lo que pasa es que hay nichos Que están construyendo Y hay gente personas Al momento de una ría Y de otra abajo Personas Personas No ¿Por qué no va a estar mintiendo Si yo no lo paso Esto lo he visto Yo no lo he visto Yo no lo he visto ¿Y usted ha pedido un deseo ¿Me vamos a ir? Bajo ¿Se lo cumplió? Sí, yo lo he cumplido ¿A dónde? Acuénteme el tiro ¿Qué se lo cumplió? No, eso lo he hecho Yo no ¿En serio? Bajo para allá Don Fernando No me va a pasar Allá ¿Dónde quiere que lo espere? Allá Allá Yo vengo el tiro Allá Mejor usted Un fantasma Va a aparecer por otro lado Pero vayan a estar los nichos ¿Está seguro? ¿Ahora vamos a ir a pedir los deseos? Vamos Es una pena Te imaginas No dejan cerrado Yo me muero Yo me muero ¿Encuentro qué es lo que estamos haciendo? Está buena Mira, está buena Estamos haciendo algo que no hay que ver ¿Por qué, Pamela? Porque es como raro Yo creo que tengo Como que podís juntarte la energía de la gente ¿Pero te da como un poco de miedo? No, no es que me va a morir de miedo Porque estoy con usted Tal esa no soy Deberíamos haber invitado a Nesaroch Ya pueden Ya, mi idiota ¿Cómo va a estar abierta la tienda? Mira, señora Oye, hagamos algo Hagamos algo para mí ¿Por qué no? Voy a mover la escondida No, no, no No, no Voy a mover la escondida Mi idiota ¿La gente se pega a las cosas? La mexicana ¿Qué es lo más raro que te hayas pegado? No No tengo el detalle Estuvimos caminando El deseo es un indio Allí está el indio De aquí lo veo El árbol del deseo ¿Qué te pasa, cochina? Cochina es mierda Vero, te saco foto Ponte Muy bonito Oye, casi como estoy Pero con la escalera ¿Para subir al tren? ¿Para poner la escalera? No, pues pasa para la escalera No, pero más allá, Verito Después de la escalera Vero, pasa para allá Solo la escalera Diez Mira la estupidez Pa' grande ¿Por qué le tenís foto? No te mováis No te mováis Pó, Verónica Me decís va a tomar La primera foto Espérate Que la tontera ¿Qué hice? ¿Ya pasa ahora? Qué miedo Te saco una foto aquí Vaya tú Sí Sí, quédate ahí Quédate ahí, pipín Quédate ahí Ay, que me asustó ¿Me escuchaste? No he encontrado Una cuestión He escuchado un Pame, pame Y empezó a mirar Dije, alguien me está apenando ¿A dónde? ¡Huevón, que me asustaste, idiota! ¿Por qué corriente? ¿Por qué te voy a estar asustando? Vamos a ver Estamos huevones, enfermos El que oyer me empezó A gritar Dije, pame, pame Y empezó ¿Dónde hay alguien Que me está hablando? ¿Y por qué viene este otro correo? Me va a estar enfermo Porque viene la noche ¡Ah, chica! ¡Qué huevón! El año pasado Oye, ya fue Natalia Pero igual me la vi mal Tome, agarra el micrófono El año, quita Habla ahí El año pasado Dijo Natalia el compadre ¿A quién? Era por las 3 de la mañana Ayer el compadre Estaba en el cerco acá Pero fue el invierno Y yo le veo el grito ¿Qué está haciendo ahí? El compadre Estaba en el cerco así ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, capaz que se mató este! Pero no se hizo nada ¿Quién se mató? Yo ¿Cuánta gente muerta hay aquí? Como 60 mil ¿Y cómo sabe usted eso? Porque yo lo sé ¿Qué monté? ¡Ah, claro! 60 mil personas Quizá un poquito más Bueno, antiguamente Bueno, ahora La mayoría de la gente Ya no están Suportando muy poco Sí, porque Ya el espacio Está totalmente Ocupado La gente En estos momentos Se atiende A crematorio Crematorio Entonces Se reduce Y se coloca En la náfora Y se coloca En un columbario Dicen que Aquí Ahí está Mira Ahí tiene la plaquita Mira Hay una plaquita ¿Qué cosa? Cuente la historia De la pipulpo Bueno, antiguo Bueno, como yo le cuento Ah, don Fernando Un animador cualquiera Cuéntelo más, Fernando Este lindu conocido Este fue a encontrar Antiguamente Acá En Punta Elena Esos años Siglos Años atrás Era muy valorada La lana Entonces El lindu Cuando vino Hacia Chile Esos años Él traía mucha lana Para vender a Punta Elena Porque era muy valorizado Acá en Punta Elena Y él vino Con sus compañeros Que están acá adentro Acompañados Y él lo traicionó ¿Lo traicionó? Lo traicionó Lo traicionó Al lindu desconocido Y él mató Al lindu desconocido Y esta persona Se vino a Punta Elena Vender la lana Se hizo totalmente Millonario Totalmente millonario Hice la historia Al lindu desconocido La gente viene Y le pone una velita Y pone Placa Sí, plaquita Gracias Indiecito Por protegernos ¿Y familias que le escribe Y le pone eso? Incluso La misma familia Le colocan fotos Se le escribió Igual Pueden sacar Fotitos Niñitos ¿Y usted pidió Algún favor aquí? No, yo no pidió Un montón de favores Pero si Lo que vio Hay que tener fe Hay que tener fe Hay que tener fe No hay Hay que tener fe No hay ¿Y por qué entonces Lo enterraron ahí a él Si le traicionó? Porque tiene que enterrarlo Junto con él Porque realmente Su siglo ¿Dónde más le era enterrar? Pero si yo vivo Y traiciono a alguien Yo no estoy ni ahí Que usted esté conmigo Pero bueno Cada cual tiene su manera De pensar Pero no corresponde Claro, corresponde Pero todos tenemos Otra manera de pensar Peleando No pelees Así que no Gracias Indiecito Ay Indiecito Por favor Cada uno va a pasar A pedir su favor ¿Ok? Quería Pipul Ah no A él A él Me equivoqué ¿Cómo se llamaba el caballero? El Hidro Desconocido El Hidro Desconocido Pero así no se llama El Hidro Desconocido Pero así no se llama El Hidro Desconocido Yo despejo esto Y tengo que ofrecerle algo ¿De acuerdo? ¿De mí? Sí, claro, usted No, pues Él está muerto Porque lo traicionó El Indio Desconocido Llegó desde las Brumas Brumas De las No leo bien De la No le quiero decir No le quiero decir No le quiero decir Duda Histórica No Histórica Histórica, mira Sigamos Histórica Histórica Dios viene a la línea ¿Por qué no me ayuda a leer? Como usted puede leer otra letra Dice El Indio Desconocido Llega Falta el lente Falta el lente Desde las ¿Drumas? Drumas De las Duda ¿Qué dice? Duda Está bien Duda histórica Y Geográficas Yaca Yace Yace Aquí Covijado En el Patrimonio No En el Patrio En el Patrio amor De la Chilenidad Eternamente Punta Punta Puntaneras Indio Desconocido Queremos pedirte Una ofrenda Que Con el equipo de Youtube Todos los que estamos acá Queremos seguir Que nos llegues A todos lados Y pasarlo muy bien Y ganar mucho dinero Y ser felices Y sanos Eso Y vamos a venir a brindar contigo ¿Está bien? Perfecto O nos saquemos una de brindar Perfecto Bien Bien ¿Sí? Y yo puedo sacar una brita Y ponerle una brita O si ya se la puso algo Gente Eso tengo que apagar ahora Porque no puede apanecer Con la brita Porque se quedan Las murallas Que la gente Le pega muy Ah ya Ya Entonces eso queremos Indio Le voy a dar la mano ¿Lo puedo tocar? ¿O me vas a dar? Sí, esto creo lo fácil ¿Lo puedo tocar? Alguien la toca en la mano Mira si está Lo va a Por favor Danos toda tu energía Danos toda tu energía Porque queremos Que nos vaya muy bien Gracias Indio Ya Vas a tocar la mano Por favor Pipín Uno En este momento Estamos haciendo Pidiendo una ofrenda Para que nos vaya a venir En el canal de YouTube El equipo Pero la mano Por favor No mano Verónica Por Danilo Por Danilo También el equipo Ok Vamos Daniel Santana Por favor La mano Por favor Pipín por favor ¿Tú lo hiciste? Bueno Y Derek por favor Dale las últimas palabras En nuestras 10 de vacaciones Listo Es un día Vamos Muy bueno Entonces lo dirigimos Hacia la tumba de Sararón Me encanta Y si ¿Qué es eso? Hola Pipín Bienvenidos Días de vacaciones Tome Vamos Y ahora estamos En el cementerio Ahora lo dirigimos Hacia la tumba de Sararón ¿Tumba Sararón? Es la persona Que donó el pórtico El cementerio Vamos 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 No pensé hacer un tour Oiga y usted No hace tour O hay gente Que hace tour acá No porque lo que pasa Que no Hacíamos tour Pero que a veces Hay muchos funerales ¿Acá? Sí Ayer hubieron 5 funerales O hubieron 4 Más 2 traslados Igual se junta Mucha gente Yo nunca había visto Un cementerio así Este es bueno El más hermoso Que de Punta Arenas Es que yo encuentro Que está hermoso Y limpiocito Sí, limpiocito Eso es verdad Mira para allá Pipín ¿Veis? Mira para allá Bueno y abajo ¿Dónde vamos a ir? Ya Ahí está la tumba de Sararón Y tenemos un mausoleo De los detenidos Desaparecidos En el año 73 Y podemos mirar eso Estamos abajo Ahí está con los nombres Y todo lo que eran de Punta Arenas Chuty Vamos a mirarlo Oye y la gente No se molesta Si tiene por ejemplo Sus muertos acá A que pase la gente Como nosotros No No Todo lo contrario Porque hay tumbas Que están abandonadas Y nadie los viene a ver Ah ya Claro Y pero Ah bueno Claro Que hay varias Como que están abandonadas Sí claro Porque no hay familia Claro Y eso no se puede tocar Porque ahí Hay un dueño Eso es pelado Bueno Ya ahí como Bueno Ya lo vieron Ya entramos Ahí al entrar Al cementerio Está el crematorio Igual El crematorio El crematorio El crematorio Yo creo que me cremen Es lo esencial Porque Y no quiero que me entierren Pues sí Yo lo pienso lo mismo Porque Estoy niña Que me entierren ¿Para qué me van a venir a tirar aquí? Pero lo que pasa Que bueno El crematorio Quiero que no lo Antiguamente Se preocupaba más De los seres queridos Ahora no No pues ahora Cada uno se van Y claro Entonces Si te deja la familia De la otra generación No se hará preocupar de usted De la dejar Y te dejar ahí nomás Oye pero esta cuestión Es enorme Mira Concha tu manga Ay perdón Era un caballero que pasó Era el Derek Derek te podéis venir Para el lado de acá Porque si te vais para allá Me cagué de susto recién Amiga vengase para acá también Verónica y Dani ¿Pueden ir más cerca? Ya ¿Crees que estamos jugando? Vamos Toma todas las cosas Con calma nomás Todo a sufrir Toma muy bien Tranquilita Las cosas Oye pero Jevi Las tumbas son enormes ¿Y aquí cuántas personas Pueden caer acá abajo? Bueno Hay acá Hasta 10 personas Jóganmela acá Hasta 10 Pero mire esto Es enorme Esa es suya española Esa es suya española Y son carísimos Metincha eso ¿No es cierto? ¿Cuánto vale poner tú El más caro? Para hacer un mausoleo Así como ese Que está ahí en medio Uno de esos Tiene más o menos 30 o 40 millones de pesos 30 o 40 millones de pesos Pero cuál es el más caro que hay Así el más lujoso Más lindo Bueno no Hay uno negro que está en la entrada Que vi uno gigante Ah sí Pues eso no lo hizo Son de los menentes Claro Son de los menentes Se tienen cualquier plata Ya estamos llegando A la tumba de San Abraón Bueno Vimos con Con la señorita Pamela Díaz En este momento Se dirige a la tumba de San Abraón Bueno Para nosotros Es hermoso Que venga personas De otras partes A ver el cementerio municipal Que es un cementerio El más bonito del mundo En este momento Entonces se agradece también Ojalá que sean ellos Y sean otras personas más Que nos dejen de venir al cementerio Y bueno Acá lo que Lo más bonito que hay acá Bueno Tú un poco Bueno Solo siempre Hay como cerca de 600 Siempre canadiense Eso sería Por este momento Así que Bueno Si queremos La caminata Con los muchachos Bueno Llegamos a la tumba de San Abraón En este momento Esta es la tumba de San Abraón Todo esto para acá Sí Todo Del pilar Del pilar blanco Hacia arriba Todo esto para acá La donó Ella fue el que donó El portico La fachada del cementerio Bueno señorita Pamela Aquí está la tumba de San Abraón Ahí está la cúpula ¿Cómo va a ser la tumba? La cúpula ¿Y eso qué? Ahí está la cúpula Ahí está la cúpula Me está iglesiando Qué hermoso Y ahí tal Que fue su marido Tal O sea no era Ah y por eso Está la puerta cerrada Eso se abre Solamente el 1 de noviembre El día de los muertos Ahí pueden ver a la tumba ¿Y por qué ella tiene tanto privilegio acá? Porque ella fue la persona Que donó el portico El cementerio Y antiguamente Ella tenía mucha plata Antiguamente Años atrás Claro Yo quiero eso mismo Cuando me muera Sus colegas Escuchen Verónica ¿Tú crees que podré tener eso? Intentaremos Chiquitito Está difícil Querida Pico Espero que le haya gustado Hicimos un recorrido cultural Estamos mostrando lugares típicos Para que usted venga a Punta Arena Y por supuesto Quiere un aplauso Para don Fernando El mejor que estuvo con nosotros En todo Mándale un saludo A alguien en especial Bueno Es un gusto Que usted haya venido Al cementerio municipal Que es uno de los Cementerios más Bonitos del mundo Entonces Ojalá que no sea la primera La segunda Pente de ver con usted Pero Estoy agradecido a usted también Por estar usted acá En Punta Arena Gracias don Fernando Por darse el tiempo con nosotros Y usted también Y cuando venga people Saluda a don Fernando De mi parte Bueno Que le haya bonito Y Que todos los deseos Que cumplieron El libro de conocidos Que se le cumple ¿Usted cuándo cree Que se va a morir? No Tengo panato acá Acá Yo estoy acá ¿En serio? Tengo mi terrenito ahí Ah Toma Acá atrás Acá al lado Te imagino Y ahora ¿Cómo nos vamos? Eh Bueno Con un dron ¿Cómo nos gustó? Bueno Bueno Eso sería todo Eso sería todo Muchas gracias don Fernando Se pasó Gracias por estar con nosotros Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Cómo crees que nos vamos? Bueno Sigamos ¿Cómo nos vamos a ir? Sí Ya vamos a ir Fernando Bueno Sí ¿Cómo me voy a ir?